Entre cacao y cacao Una familia cristiana su cariño me ha brindado Y yo quiero agradecerles por lo que me han apoyado Es la familia de la cruz en donde brilla una luz Es la familia de la cruz en donde mora mi Jesús Doy gracias a toda la gente que me ha brindado su cariño A algunos los he vuelto a ver y a otros quizá nunca más los vea Pero quiero decirles que mientras vago me alimenta la bendita esperanza De que un día junto al árbol de la vida disfrutaré de la compañía de muchos Que me escucharon cantar y allí te quiero ver a ti No faltes, por favor, te quiero ver junto al árbol de la vida Entre cacao y cacao está sentado un poblado en el que yo me he quedado Felizmente acostumbrado Una familia cristiana su cariño me ha brindado Y yo quiero agradecerles por lo que me han apoyado Es la familia de la cruz en donde brilla una luz Es la familia de la cruz en donde mora mi Jesús Gracias y allá nos vemos